Música Joaquín tenía quince años, Pedro tenía dieciséis, venían para Estados Unidos, salieron de Monterrey Traían grandes ilusiones, de tanto que oían hablar, de llegar a Houston, Texas y ponerse a trabajar A Joaquín se le hizo fácil, el río grande cruzar, pero el río iba crecido, y no lo pudo lograr Pedro lloraba el fracaso, casi perdió la razón, al ver a su hermano Garce, en ese río traidor Música Un año cumple mi hermano, que el cielo lo recogió, mis pobres padres no saben, que a Houston jamás llegó Yo me hago pasar por él, cuando a mis padres escribo, no les digo la verdad, ellos piensan que está vivo Después de una larga ausencia, con mis padres yo regreso, dispuesto a contarles todo, lo que encierro aquí en mi pecho Mi pobre madre llorando, me abrazaba y me besaba, has vuelto al fin hijo mío, y mis lágrimas rodaron Y al preguntar por Joaquín, al preguntar por Joaquín, una sonrisa fingí Tuve que seguir mintiendo, para no verla sufrir Un año cumple mi hermano, que el cielo lo recogió, mis pobres padres no saben, que a Houston jamás llegó Yo me hago pasar por él, cuando a mis padres escribo, no les digo la verdad, ellos piensan que está vivo Un año cumple mi hermano, que el cielo lo recogió, la verdad, ellos piensan que está vivo